Buen día, bienvenidos y bienvenidos al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo en su sección Economía. Como todos sabemos, las participaciones del ramo 28 y las aportaciones consideradas en el ramo 33 son la principal fuente de ingresos con que cuentan los estados. Por definición, una disminución de estos provocaría de facto que buscaran endeudarse más o aumentar la recaudación local o, en su defecto, reducir el presupuesto en algunos programas que se aplican en sus entidades. En 2015, a nivel nacional, las participaciones y aportaciones representaban el 82% de los ingresos totales de los estados. En 2012, cabría notarlo, estos ascendían al 75% y, aunque los niveles de recaudación local se incrementaban entre 2011 y 2013, los estados cada vez son más dependientes de las participaciones federales y de las aportaciones que el estado les transfiere cada año. Así, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de junio de 2015 revelan que Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila tenían el mayor nivel de endeudamiento respecto al PIB y respecto a las participaciones federales. Si se mide el nivel de endeudamiento respecto a los ingresos totales, a junio de este año, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León son los estados más endeudados. En su caso, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Quintana Roo fueron los estados que más incrementaron su nivel de endeudamiento en los dos últimos años. Un contraste y un matiz que requiere un análisis más profundo. En contraste, Nayarit, que era una de las entidades federativas más endeudadas en junio de 2013, en un lapso de dos años redujo su nivel de deuda hasta 0.9% respecto del PIB estatal. Esto fue visto como un mecanismo de disciplina fiscal en la cual podrían encontrar reflejo algunos estados hoy endeudados. Sin embargo, el ejemplo Nayarit se antoja difícil para algunos estados como el Estado de México y Coahuila, que tienen niveles de endeudamiento que preocupan no solamente a los estados locales, sino también a la federación. También habría que anotar que las entidades federativas menos endeudadas hasta junio de 2015 son Tlaxcala, Campeche, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Guerrero y San Luis Potosí. Proyectando esta situación de los estados hacia 2016, con una producción de ingresos por participaciones y aportaciones, como ya lo anunció la Secretaría de Hacienda y CRETO Público, todo parece perfilar a que los indicadores del nivel de endeudamiento de los estados que ya tienen altos niveles de deuda, empeorarán. Optar por un endeudamiento solo será viable, técnica y económicamente para aquellos estados que tienen y registran un nivel de endeudamiento bajo a la actualidad. Así, en 2016, una reducción de los ingresos por participaciones y aportaciones, los niveles de pobreza podrían aumentar, así como los niveles de delincuencia, factores que se encuentran subyacentes en toda la problemática de la deuda de los estados, quienes al retirar recursos de programas como los concernientes de educación y seguridad, dan como resultado los incrementos en los problemas solicitados. Así, con la eventual disminución de los ingresos estatales por participaciones y aportaciones, las entidades federativas podrán usar tres estrategias para complementar la disminución de los ingresos totales. Una es incrementar, a pesar de todo, el nivel de endeudamiento que registramos hasta ahora con las consecuencias que ello implica. Dos, incrementar la recaudación local con las consecuencias sociales que también ello conlleva. Y tres, un recorte del presupuesto de algunos problemas, sobre todo los de carácter social, que son los que mayor consecuencia tienen en los ajustes presupuestarios. Así, no hay una estrategia que sea mejor para todas las entidades federativas, que cada estado escoja la estrategia y la alternativa como las que mencionamos que más le convengan. Este es el comentario de la iniciativa ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Como siempre, los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto. Gracias.